Por buena suerte te encontré en mi camino Y desde entonces no soñé Mi corazón, mi cielo siempre te querré Tu bien no sabes que yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Tú eres el bien de veras Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre pediré Que nuestro amor hay que aducar Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor hay que aducar Eternamente 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 ¡Gracias!